¡Tienen manos con tres dedos! Jaime Maussan presenta en la Cámara de Diputados Restos Biológicos No Humanos En un hecho inédito en el Congreso de México, el investigador del fenómeno OVNI estuvo presente para mostrar los presuntos cuerpos de dos seres no humanos, los que aseguró tienen mil años de antigüedad. Todo ocurrió durante el foro Audiencia Pública Fenómenos Anómalos No Identificados, en donde Jaime Maussan mencionó que estos dos cuerpos fueron encontrados hace seis años en una mina en la ciudad de Cusco, Perú. Maussan estuvo acompañado del especialista Josh Mantilla, quien aseguró que estos seres con pies y manos de tres dedos, también conocidos como momias de Nazca, no comparten el ADN con ninguna especie del planeta. Además, dijo que al menos 3 de 20 cuerpos encontrados gestaban huevos antes de morir. Son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia, y lo afirmo con lo retundo que puede ser una prueba de ADN y el análisis que se puede hacer con la ciencia que hemos desarrollado, expresó Mantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!